Adiós No quiero llanto a mi reproche, es olvidar mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que digas que ayer Aleja, la nota y la nota que sí Porque queré, porque queré Y decía que llegué en la noche de amor Y no te encontré, y no te encontré Adiós, adiós a esta luna No quiero llanto a mi reproche, es olvidar mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que digas que ayer Aleja, la nota y la nota que sí Porque queré, porque queré Y decía que llegué en el hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Y de una nota que yo en la noche sí Porque queré, porque queré Y decía que llegué en el hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré A ver amigos y amigos, ¿dónde están las palmas? Porque esta tarde estamos de fiesta Y la Virgen de la Puerta quiere verla Todos devotos, todos juntos Y aquí está salud y amor Salud, a la Virgen de la Puerta Salud y amor No hay que pelear, no hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos lloró ayer a los dos No llore, no Por favor no reproche el dolor Mi lucha siempre con dos Hasta el final A mi mujer, mi corazón vivía Al más de mí, olvidaré Olvidaré Que el pasado perdonaré A mi mujer, mi corazón vivía Al más de mí, olvidaré Que el pasado perdonaré Estudio 5 Somos Continental Y este es el grupo Continental de 10 amigos De Bolsa Cuchitayos Para la gente de Caen Gente de Bagua Gente de Socafoya Gente de Lima Callao Salud y amor No hay que pelear Reconquistemos el bello amor Que nos lloró ayer a los dos No llore, no Por favor no reproche el dolor Amor Y los dos Si fui los dos Hasta el final A mi mujer, mi corazón vivía Al más de ti Olvidaré Que el pasado perdonaré A mi mujer, mi corazón vivía Al más de mí Olvidaré Que el pasado perdonaré Pausito Correjo Bueno, yo un saludo Para mi gran amigo Sacito Mechán Rebón 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 Familia González La familia de Chimbote Ahí están ellos Los hermanos Charumé Y aquí está Para José Cabrejos Y doña Vicaina de Cabrejos Salito Pechá Para Charito Fenco Empresaria de Trillán Faustino Correjo Báilala tú A la familia criate Y la leyenda continúa Vamos a hacer, no sé Amanecer Con el deseo de volverte a mirar Y el deseo De que, 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 que vuelvas a vivir Y de esa vez Para que siempre te quedes Y no me hagan más sufrir Con ese que se olvidas Porque me recordarás Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te quiero tanto Porque yo Yo no te he olvidado Porque yo Yo te amo tanto Y para destruirlo de Alcima, como decían que no llegábamos Ahora que dirán, pero gracias al papá lindo Y a toda esta linda gente de Montsefú Y a la Virgen de la Puerta Y a la familia Ramírez Y para el único Ñol Para el Profesor Rani Para mi ser, con ocasión de volverte a mirar Tu ilusión, tengo que decir que vuelvas a mí Si en esa vez, para que siempre me quedes Y cuando te vas a sufrir, cuando se te sentirás Porque te recordarás Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te he mirado tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te he mirado tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te quiero tanto Porque yo, yo no te he olvidado Porque yo, yo te amo tanto Oye, Dani Estudio 5 Y no te conjuntas que este es el grupo Saludos de Matamoros 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 Saludos de Matamoros